¿Qué es la radiación electromagnética? La radiación 1, radiación 2 y radiación 3. Esto viene en julios, esto en metros y esto en segundo a la menos 1. Como dice las moléculas de ozono o 3 de la estratosfera absorben ciertas radiaciones ultravioletas y ayudan a proteger del cáncer de piel. Por otro lado las moléculas de dióxido de carbono CO2 de la troposfera absorben ciertas radiaciones infrarrojas emelidas por la superficie de la Tierra y provocan el calentamiento de la atmósfera por el efecto invernadero. Explica qué cambios se producen en las moléculas de ozono o 3 y CO2, dióxido de carbono, en estos procesos de absorción de radiación electromagnética. Y nos da como datos la constante de Plan 6,63 por 10 elevado a 1,34 julio por segundo y C es la velocidad de la luz 3,0 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Volvemos entonces ahora a señalar la información característica. Radiación electromagnética. Se puede definir por ejemplo con los siguientes parámetros, o energía, longitud de onda o frecuencia. Radiación electromagnética tendrá estos tres parámetros que además no están relacionados. Aplicamos una determinada molécula a radiaciones electromagnéticas siguientes, o sea, la radiación 1, la radiación 2 y la radiación 3. Entonces, ordénalas, dice, de mayor a menor energía. O sea, la pregunta, en azul, ordénalas, de mayor a menor energía. Y ahora nos pregunta, las moléculas de ozono de la estratosfera absorben ciertas radiaciones ultravioletas. Aquí podemos imaginarnos sobre la atmósfera. Aquí tenemos la Tierra y la atmósfera. La atmósfera tiene distintas capas. Ozono de la estratosfera absorben ciertas radiaciones ultravioletas. O sea, la estratosfera se da una de las capas superiores. Y cuando llega la radiación del Sol, ultravioleta, parte, lo absorbe el ozono. Tenemos aquí el ozono. Y, en cambio, dice que, por otro lado, las moléculas de dióxido de carbono, que están cerca de la superficie de la Tierra, que se liberan en la combustión y al respirar, el CO2. Dice que absorbe las radiaciones infrarrojas emitidas por la superficie de la Tierra. Aquí no nos cabe, pero sería la Tierra que emite radiaciones, chocan contra las moléculas de CO2 y la molécula de CO2 absorbe esta energía infrarroja. Y provocan el calentamiento de la atmósfera. O sea, porque en lugar de rebotar e irse, se queda dentro. Por lo tanto, tenemos como dato moléculas de ozono, estratosfera, y el CO2 absorbe ultravioletas y el CO2 infrarrojos. Explica qué es lo que se produce en las moléculas de CO3 y CO2. Esto ya es la pregunta. ¿Qué sucede en las moléculas de CO3 y CO2 en estos procesos de absorción de radiación electromagnética? ¿Qué le sucede a las moléculas cuando absorben esta energía? Bueno, nos pregunta cuál es la energía de estas tres radiaciones. Recordamos las tres radiaciones, que son la radiación 1, la 2 y la 3. 2,65, pero es al menos 17 julios. Esto viene en 2,7, pero es al menos 7 metros. Y esto viene en segundo a la menos 1. Entonces, no lo podemos comparar, tenemos que pasarlo a las mismas unidades. Energía, julios, es esto de aquí. Longitud de onda es metros, unidad de distancia. Y frecuencia, tiempo a la menos 1, segundo a la menos 1. Es ciclos por segundo. Fórmula de energía de una radiación, radiación electromagnética, E igual a h nu. Esto es un dato, pues tenemos que saber que energía es igual a h por nu, frecuencia, siendo h la constante de Planck. Y a la vez sabemos que la frecuencia es c, velocidad de luz partido por lambda, longitud de onda. Si aquí sustituyo el nu, puedo poner igual a h nu o igual a h, y en lugar del nu pongo el c, partido por lambda, es equivalente. Entonces aquí ya tenemos relacionadas las tres magnitudes. Unidades de energía, una, la frecuencia, dos, y la longitud de onda, que sería la tercera manera de definir una radiación electromagnética. Pero vemos que las tres están relacionadas. Si varío la longitud de onda, me variaría la frecuencia y me variaría la energía. Unidades, las unidades de la energía vienen en julios, la longitud de onda en metros, puede ser centímetros, unidad de distancia, y la frecuencia en segundos a la menos 1. Aquí tenemos la radiación 1, que viene dada en julios, la radiación 2, que viene dada en metros, por lo tanto esto es longitud de onda. Y la radiación 3, que viene en segundos a la menos 1, por lo tanto viene dada en frecuencia. Aquí tenemos, podemos poner esto es energía, en julios, metros es longitud de onda, lambda, y la frecuencia, segundos a la menos 1. Recordamos que la longitud de onda sería, en una onda, pues, todo el ciclo de la onda, esto sería la longitud de onda. Mientras que la frecuencia es el número de veces que la onda se repite en una unidad de tiempo, por ejemplo, en un segundo. Un segundo, suponemos que esta onda se repite 50 veces, pues la frecuencia sería 50. Segundo es a la menos 1. Número de veces que se repite en una unidad de tiempo. E1 ya va bien dada en julios, no hace falta cambiar. Vamos a transformar las demás, las unidades, a julios. Vamos a poder comparar. ¿Cómo pasamos de metros a julios, utilizando esta fórmula? E2, que es la energía de la radiación 2, será h, constante de Plan, por la frecuencia. O h por c partido por lambda. En el segundo caso, como tengo es lambda, longitud de onda, multiplico a h, es 63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. C es la velocidad de la luz, que es 3,0 por 10 a la 4. A da 8. C, velocidad de la luz. Y la longitud de onda, que es este valor de aquí en metros. Es importante aquí a veces poner las unidades para ver que esto cuadra. Aquí tengo metros arriba y abajo, se tache y se elimina. Segundo a la menos 1 por segundo, arriba, uno arriba, otro abajo. Se elimina y queda efectivamente en julios. Resolviendo el 6,63 por 3 por 10 a la 8 entre los 70, me da 7,4 por dicervado o menos 19 julios. Vamos a señalar esto en otro color. Por ejemplo, color naranja. La energía 1. 2,65 y energía 2 será 7,4 por dicervado o menos 19 julios. Vamos a hacer ahora entonces la energía 3. La energía 3 es h por frecuencia. Como el 3 ya me viene dado en frecuencia, y aquí también que multiplico a h, es 63 por 10 a la 8 entre los 70, aquí falta un, esto está mal, aquí faltaría esto, h es 10 a la menos 34. Julio segundo por el valor de la frecuencia, que es este aquí, 5,0 por dicervado o a 14. 5,0 por dicervado o a 14. Vamos a comparar las unidades x segundo arriba y segundo a la menos 1, que se elimina, y me queda esto en julios. Por lo tanto, podré comparar. Multiplico 6,63 por 5 a la 10, y me da 3,38 por dicervado o menos 1. Por tanto, ya tenemos la siguiente magnitud pasada a E3 a julios. Y ahora podemos comparar E1, 10 a la menos 17 será mayor que 10 a la menos 19 y mayor que E1 a la menos 19. Por lo tanto, E1 es la mayor. Y de estas dos que tienen el mismo exponente, pues 7,4 es mayor que 3,38. Por lo tanto, E1 será mayor que E2 y E2 será mayor que 3. Ya está, simplemente comparamos y nos da E1 mayor que 2, mayor que 3. Bien, luego habla del espectro electromagnético y qué es lo que sucede. Bueno, vamos a hacer esto que nos servirá quizá de repaso. Tenemos aquí el espectro de la luz. Está dibujado más o menos. Y hemos dibujado aquí en medio el espectro visible. Esto de aquí sería el espectro visible. Espectro visible, esto sería el visible, lo que vemos nosotros con nuestros ojos, que E equivale al arco iris. Espectro visible son aquellos colores que están dentro del arco iris. ¿Cuáles son los extremos del arco iris? Esto es importante saberlo. El rojo en un lado y el violeta en otro. Y aquí están todos los colores. Rojo, naranja, amarillo, red, azul y violeta. ¿Qué le pasa al espectro? Este sería el espectro visible de la luz. Más allá será, más allá del violeta, se llama ultravioleta. Ultra es más allá. Violeta, más allá del violeta. A la derecha del violeta tenemos el ultravioleta. Incluso lo podemos pintar de color. Ya que tenemos aquí colores. Color violeta. Este sería, a ver, un violeta. Este es el color violeta, por decir algo. No sé si queda muy violeta esto. Un poco más. Un color más. Aquí tendríamos el color violeta. Y en cambio, esto es más allá del violeta. Y el color rojo es el otro color del extremo del espectro. Por una parte es rojo y por otra es violeta. ¿Cómo se llama la parte que está a la izquierda o por debajo del rojo? Infrarrojo. ¿Vale? IR, infra. Infras es debajo de infra. Infravalorado. Debajo del rojo. Pues debajo del rojo está el infrarrojo. Y ultravioleta es más allá del violeta. ¿Qué rayos hay más allá del ultravioleta? Que están aquí. Luego vienen los rayos X y los rayos gamma. ¿Qué le sucede a la frecuencia? Aquí tenemos la frecuencia del espectro visible más o menos a la altura del rojo. Es 10 a la 12. Frecuencia del número de ondas por segundo. Esto, pues 10 a la 12. Y el violeta es 10 a la 12. O sea que esto sube. La frecuencia a medida que vas hacia la derecha, sube. Por lo tanto, el rayo X, que está más allá del ultravioleta, tendrá una frecuencia mayor. Por lo menos pueden 10 a la 20 y 10 a la 30. Y el rayo gamma todavía tendrá una frecuencia mayor. ¿Qué le pasa en cambio a la longitud de onda? La longitud de onda y la frecuencia están directamente relacionadas, pero a la inversa. Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye. Por lo tanto, aquí la frecuencia aumenta a la derecha y la longitud de onda disminuye. Por lo tanto, la longitud de onda de un rayo gamma es menor que la del rayo X. Frecuencia cada vez más rápido, más ciclos, y la longitud de onda cada vez es más pequeña. Y también hay que recordar que el infrarrojo, que está aquí a la izquierda del rojo, por debajo del rojo, en frecuencia, da calor. Esto es calor. El infrarrojo es lo que calienta. Mientras que el ultravioleta es lo que nos pone moreno. Bien, radiación hemos dicho que son ondas. Y una onda está definida por tres parámetros relacionados, que es la energía, la frecuencia o la longitud de onda. Cada una vienen dadas las otras dos. Energía, frecuencia y longitud de onda. Bien, la pregunta no era esto. Después aprovechamos para revisar un poco lo que era el espectro de luz, onda, longitud de onda y frecuencia. ¿Qué le pasa a la molécula de oxígeno que absorbe radiación ultravioleta? La radiación ultravioleta es esta de aquí. Tiene una frecuencia alta y es la que nos pone morenos. Pues lo que hace la molécula de ozono se produce en cambios de energía electrónica. Tenemos ahora la diferencia entre la molécula de ozono y la de dióxido de carbono. Energía electrónica. Sabemos que la energía viene dada por una serie de niveles. Entonces hay un nivel fundamental, en este caso energía electrónica, y cuando absorbe una determinada radiación pasa a un nivel excitado. Vemos que sabemos que la radiación se absorbe en una determinada cantidad. O es 5, o es 7, o es 10. Ahí pasa de un nivel a otro. Niveles discretos, cantidades concretas de energía. No absorbe cualquier cantidad y subo un poco o bajo, no. O absorbe 7 y paso de nivel de uno al otro o no absorbe nada. Con 5 no llega a la mitad, no se queda por en medio. O absorbe todo o nada. Y viceversa, cuando baja emite justo la radiación equivalente que ha absorbido, es la que libera cuando baja. Y aquí lo que varía es la energía electrónica de la molécula de ozono. La molécula de ozono es un caso formal o trópica del oxígeno. Normalmente el oxígeno son dos átomos de oxígeno. Forman normalmente el oxígeno, son dos. En cambio el ozono, otro compuesto un poco especial, pues serían tres de oxígeno. Y habría que... No sé exactamente si, porque tienen que cuadrarlas o... Pero una forma... Y lo que varía es la energía electrónica del ozono. ¿Qué es lo que sucede en cambio con el CO2? Este absorbía ultravioleta. Mientras que este absorbe infrarrojo, calor. En el CO2, lo que varía la energía no es la energía electrónica, sino la energía vibracional. La energía vibracional es con la que vibran las moléculas. Y entonces lo que se produce es lo mismo que antes. Un salto es de nivel fundamental cuando absorbe a un nivel excitado. En ambos casos pasa de nivel fundamental a un nivel excitado. Puede haber uno o varios niveles excitados que, cuando vuelve al estado fundamental, liberaría. Pero la diferencia es que uno absorbe, se usan cambios de energía electrónica. Electrónico y el cambio cuando suda violeta. Mientras que con el infrarrojo, calor, lo que se produce es un cambio en la energía vibracional. Porque vibran más, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. En el nivel fundamental de energía sería este. Nivel de excitado 1 mayor. Absorbe una radiación concreta y pasa a niveles excitados. Son niveles discretos, pues son niveles concretos. Este vale 5, este vale 7. Tengo que absorber los dos para pasar del uno al otro. Y con esto acabamos el ejercicio quinto y último de esta parte. Química Selectividad 04. Curso de Virtual Edu.